¡Es una llamada presente! ¡Es una llamada presente! ¡No me han reído de un hospital en nuestro patio! Y a medida que los datos del medio acentúan en una tonta particular catalogadas como de inseguridad ¡También lo que hacen es empezar a poner la conciencia de cada uno de nosotros! ¡No me han reído! 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 El Estado del Mundo. El Estado no van a pasar. Por más que metan un tiro en la cana, por más que maten otro, vamos a defenderlo hasta que no tengamos más hambre. Y eso tiene que ser, loco. Así que adelante, compadre. El Estado responsable. ¡Luciana Rúa! ¡Luciana Rúa! ¡Ahora! ¡Ahora! Que vamos a hacer en adelante, que nosotros acá somos los ojos de nuestros hijos, somos la boca de ellos, y no vamos a dejar que ellos pasen sobre esto. Luciano Arruda, Jorge Reina, Jimena Arias, Nicolás Nadal, Raylan Wallman, Rodrigo Sánchez, Vanessa Castaño, Cristian Guevara, Juan Carlos Alarcón, Raúl Sánchez, Ezequiel Barraza, Matías Panetta, Huérez Peñico, Ezequiel Saldaño, Lautaro Torres, Pacundo Rivera Alegre, Miguel Ángel Torres, Yamila Cuello, Laura Moyano, Santino Cabanillas, Cristian Alzobaray,